Hola, hola madridistas, ¿qué tal? Pues el Real Madrid-Castilla se encuentra asumido en una crisis de resultados y juego cuando apenas hace un año eran líderes y hoy lucha por no entrar en el descenso. La verdad es que la situación ha cambiado mucho. Vamos a comentar la noticia. Pues sí, el Real Madrid-Castilla no se encuentra en su mejor momento. El equipo de Raúl, que tendría que luchar por el ascenso, se encuentra luchando por los puestos de salvación. Hace apenas un año, el Real Madrid estaba a dos minutos de subir a segunda división. La verdad es que el año pasado el Real Madrid, en su grupo de primera federación, era líder. Llevaba a estas alturas 18 partidos sin perder y maravillaba con su fútbol arrollador. En el último partido, el Real Madrid-Castilla perdió 3-0 con el Algeciras. Y ha saltado todas las alarmas. Se están acercando peligrosamente al descenso. El equipo, la verdad, es que transmite muy malas sensaciones. Está a cuatro puntos del descenso. Y ahora el objetivo principal es atar la permanencia cuanto antes. Urge una reacción. Aunque es verdad que Raúl tiene poco donde rascar. El bajón del Castilla es evidente. El equipo tiene mucho menos calidad que el año pasado. El entrenador, Raúl, siempre ha respondido con el filial. El año pasado obtuvo a seis minutos de ascender, pero las cosas han cambiado y mucho. El equipo ha perdido piezas clave que no se han repuesto con futbolistas de la misma calidad. Se fueron Pablo Ramón, Doctor, Sergio Arribas, Álvaro Marín, Rafa Marín y no hicieron ningún fichaje. El equipo blanco no hizo nada por tener una plantilla más competitiva. Quiso darle paso y promocionar a los juveniles que ganaron el triplete el año anterior. Donde destacaron Nico Paz, Palacios o Manuel Ángel. Pero han sufrido una bajada de rendimiento evidente en lo que llamamos de temporada. Y Álvaro, que el año pasado debutó también con el primer equipo, tampoco se encuentra en su mejor momento. Las lesiones tampoco han ayudado nada a que el Real Madrid-Castilla esté bien. Sobre todo en la parte central. Los defensas centrales del Castilla, que tendrían que ser Marvel y Carrillo, llevan más tiempo lesionados que en el terreno de juego. Y el héroe de la portería, que el año pasado hizo una campaña espectacular, Mario de Luis. Este año, que empezó lesionado, tampoco está encontrando su mejor nivel. Y Cañizares no termina de convencer. Y no a él, que vino como un gran futbolista. Tampoco está cuajando una gran campaña. La verdad es que no pinta bien el filial blanco. Todos queríamos que el Real Madrid podría luchar esta temporada con lo excelente camada que había salido del juvenil A para ascender a segunda división. Que es un objetivo del Real Madrid, ya que el salto de segunda a primera no es tan grande. Y los jugadores se pueden foguear muchísimo mejor. Estando en una categoría superior a la que está actualmente. Pero hoy el objetivo es otro. El Real Madrid tiene jugadores de calidad para poder salir de esta. Pero se tienen que acoplar a una categoría. Y sobre todo, tienen que cambiar la actitud que tienen sobre el terreno de juego. Es que es complicado porque no se encuentran miembros en el equipo con jugadores. Claro, un equipo tan joven, donde la edad media son 19 años, no tiene jugadores acostumbrados a esto, a luchar por una permanencia. Vienen de categorías inferiores, donde normalmente el Real Madrid es muy superior al resto de equipos. Y el Real Madrid, de Raúl, sí está obligado a encontrar una solución. El equipo talento tiene de sobra. Lo que no tiene es oficio. Pero bueno, Raúl está capacitado para sacar a esto adelante y seguro que encuentre la forma de hacerlo de la mejor manera posible. Y si jugadores como Nico Paz, o Palacios, o Manuel Ángel, o Gonzalo, se encontraran otra vez y volvieran a su nivel, este problema estaría más que resuelto. Y si jugadores como Carrillo o Marvel no se lesionaran, pues el Real Madrid sería otro. Pero vamos a ver, de aquí a final de temporada, si el Real Madrid puede conjuntar a toda esta gente, a toda esta juventud, y sacar del pozo donde se encuentra asumido actualmente el Castilla. Ya veremos. El objetivo ya ha cambiado. Ahora, lo más importante es atar la permanencia en la categoría. Y más adelante, veremos si el Real Madrid hace un equipo competitivo en el cual pueda optar a subir a segunda división. Desde luego, hoy es una misión imposible. Bueno, si os ha gustado la noticia, dadle un like y compartir. Y por supuesto, si queréis más noticias como esta, suscribirse, que es gratis.